Y yo creo que pues ya es la última vez que nos van a acompañar Buenos días Noche Miren, vamos a llevar otro costal de cosas a la caja de donantes Me parece como de Santa Claus Sí Y mejor Diana les va a hablar tantito porque yo llevo el costal Mira, es como de Santa Claus Y yo traigo nuestros sleeping bags Que pues ya había también Tienen que ir porque qué mujer acampada en la vida Oigan, ya nos veo Traigo lentes oscuros que tienen aumento A ver, mejor déjalo No, ya me lo llevo Hace mucho frío todavía Sí, claramente Y ahorita vamos a ir al súper Y yo creo que pues ya es la última vez que nos van a acompañar a hacer el súper en Corea Porque pues ya solo necesitamos comer unos días más Sí Aquí, así que Pues esperamos que los disfruten Ya sabemos que les gusta mucho el súper Así que por eso no queremos que nos acompañen Ahorita que lleguemos nos vemos No sé Pero mira ¿Qué tal Chipotle? Bueno, se veía a Rajas No, o sea, ¿qué tal el que ahora? No, no, no Sí, a Rajas Ah, allá abajo Bueno, solo No hay lo que queremos Ay, chocopay Ahí está Venimos a otro súper hoy A comprar salsa Dios santo ¿Qué vamos a hacer? La canción de un drama No, estoy muy alterada ¿Quieres mandarinas o Orange y 3000? Orange y 3000 y son solo 3, 4 Pues vamos a tener que comer mucha cebolla ¿Qué más? Ah, de la bolsa de acá, ¿no? Tomate, lechuga, pepino Ah, el noodle Era o sea, parece como a la pasta Era rice noodle, ¿no? No, no creo No, esto es papa, ¿no? Yogurt, yogur, leche ¿Leche? ¿Para qué queremos leche? Para licuado de fresa No, o sea, para saber si llevamos uno, dos Dos, licuado de fresa mucho tiempo Pues ya, obviamente ya no llevamos tantas cosas Ya solo lo basiquito para unos días Díganle adiós al súper, muchachos Adiós, súper Díganle adiós a los muchachos que siempre nos atendían Estos chiles son con sabor a pepino Me encantan, los amo En México no hay de estos ¿Quieres alguna lata de atún, no, verdad? No, no ¿Qué fruta hay acá en el fondo? A ver, a ver ¿Qué te impede? Ah, no Pues ya eso es todo ¿En esa bolsa que te embarraste ahí? ¿Por qué? ¿Por qué no fue? ¿Por qué no fue? No, no No, no No, no No Te hayan salida Hasta luego Hasta nunca Ah, ya hemos concluido este taller Sí Ahí viene Teyang Teyang de Tailandia Así concluye nuestro Concluye nuestro Último ida Al supe Al supe Esperamos que lo hayan disfrutado No se preocupen A mí ya que vayamos Tengan por seguro Que los llevaré a pasar más Sí Sí Esta vez serán más variados Habrán de muchos Mercados de las calles Este A lo mejor hay pandas Porque por ahí se rumorea Que nos vamos a China Se rumorea muy fuerte Y pues nada Miren nuestra calle Es muy hermosa Miren la luz Miren la luz Bien Miren la luz En el Horizon Arriba Miren la luz Y Miren la luz ¡Suscríbete al canal!